Las apariciones de siluetas humanas en fotografías han sido siempre un misterio y un nuevo caso recogimos en nuestro programa sobre la historia de una madre que quiso compartir con nosotros dos enigmáticas fotografías, imágenes que ella y su familia vinculan con la muerte de su hija desde fallecida y que por cierto nada difícil es sumarse a la sorpresa de lo que allí aparece. Miriam Jara es madre hoy de un pequeño niño junto a su pareja Roberto en la comuna de San Bernardo. Sin embargo hace unos años sufrieron la muerte de su primogénito, una niñita a quien desde el momento de su nacimiento la vida le presentó otro destino, encontrando una temprana muerte por deterioro de enfermedad metabólica en una aciduria. Su nombre es Renata, de quien su madre cuenta cómo se relaciona con este misterioso caso. El último día, un día viernes que ella agonizó todo el día, entraron distintos familiares a verla, a despedirse, todos nos dieron esa oportunidad. Y después de eso al otro día ella esperó la hora de visita, pasaron, no sé, dos minutos y ahí ya me dicen ya que había fallecido, todo eso. Entonces yo después de eso quedó y ya se portaba en Yumberto, después de eso yo me vengo acá a trabajar y un día viendo, revisando todas las fotos que me habían quedado de ella, me doy cuenta de una, que es donde salgo yo con ella en brazo y atrás como se nota como una silueta, que es como súper encendida una luz. Y atrás no había ventanas, por los costados había pared, entonces no era... Y si hubiese venido de frente hubiese pasado la luz sobre mí, no hubiese salido de atrás del sillón donde estaba. Ya, y a mí guardamos esa foto y hubo quedado dentro de la familia y todo. Y bueno, yo siempre tuve la duda, porque yo he conocido mucha gente que ha perdido bebé y todo, pero no le ha pasado esto. Y en esta primera fotografía, tanto la madre de Miriam como ella estaban fuertemente sorprendidas por un resplandeciente halo de luz sin fuente de origen desde algún sector de la casa ni ventanas por el estilo. Justamente sobre ella con el segundo bebé. Pero lo que esta situación podría quedar solo como algo simbólico, se plasmó en algo derechamente más visible dos años más tarde en otra fotografía. Al lado izquierdo, una especie de perfil de una pequeña niña. Pasaron dos años, me faltaba poco para su cumpleaños. Entonces mi mamá me envió una foto de su pieza. Mi sobrina la toma y ya yo la miré porque venía caminando la vida así nomás. Y ya era un cobertor que me quería mostrar. Entonces después yo llegué a la casa y me llamó a mi mamá. Y yo ya estaba embarazada, entonces me dice, hija, ¿cómo estás? ¿Estás tranquila? Y yo dije, no, si estoy bien, ¿por qué? Y me dijo, no viste la foto y ahí yo la veo. Y ahí veo que en un costado de la cama hay como una silueta de una niñita. Que claro, no es como una foto que uno le toma a una persona, pero sí es como transparente, pero se nota claramente la cara, se nota el pelo, su ropa, se nota que en un bracito tiene algo tomado. Y nosotros cuando la enterramos, la enterramos con un peluche blanco chiquito. Ya. Entonces ya justo en la foto como que no se ve obviamente un peluche, pero sí se nota algo blanco como que ella tiene sostenido con su brazo. Es esta segunda foto la que definitivamente merece algo más que un análisis rápido, porque desde cualquier mirada es más aquello que podríamos ver de buenas y a primeras que lo que podríamos considerar más cerca del fenómeno psicológico de la pareidolia. Es una presencia, absolutamente. Ahora, yo no sé si pensar que la presencia que está sobre ella sea la misma bebé, porque ella ya tiene la bobuita en brazos y hay otra luz sobre ella, lo que a mí me muestra que eso es protección hacia las dos. Es una mujer, es ella. Lo que yo creo que acá pasó es que ella debe haber estado muy mal pidiendo señales de alguna forma que ella se manifestase y ella se mostró, porque además me atrevería a decir que esa es la cama de ella. Se tratará todo esto de un real vínculo con la existencia de otro plano. ¿Qué explicación podemos darle a esto con la información expuesta? Acá yo veo que apareció luz por protección, para estar cerca de ella. Y después falleció. Claramente como que estaban anunciando algo. Pero como ella debe haber estado muy mal, la niña se le mostró. Y se le mostró con la edad cronológica para que ella se dé cuenta que es ella. A Miriam le podemos decir que tu hija nunca se fue, porque ella te necesita, así como tú la necesitas a ella. Y mientras se necesiten, van a estar juntas. No creas que está pegada, no creas que está sufriendo. Es simplemente que les tocó vivir esta etapa de vida de esta forma. No sé, yo creo que puede ser ella, porque igual es como coincidencia, porque aparezca así, más encima a una niñita como más o menos de esa edad. Porque igual a nosotros todos si nos quedamos mal, perder un hijo es como algo, uno nunca va a estar preparado para eso. Pero igual esas dos cosas que pasaron a nosotros, igual como que nos dejaron, no sé, a mí me decían, no, ella vino por algo, se fue por algo y todo, pero de cierta forma esas dos cosas que pasaron es como que me daban una tranquilidad. Una incógnita muchas veces inquietante para quienes la viven de cerca y de la que al día de hoy aún solo se han podido dar respuestas desde las perspectivas meramente espirituales, que sin embargo, muchas veces son lo único que basta para compensar esa profunda e intimidad rogante.